Yo creo que son dos eventos lindos, sobre todo pongo énfasis en el turismo internacional que va a estar llegando por la convocatoria de este evento deportivo, como es el Ironman, que la verdad que son eventos muy, muy, muy importantes para la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que se estima que van a estar llegando entre 1.000 y 1.200 personas competidores, competidores a la provincia, muchos del extranjero, así que me parece que es un evento importante que se empieza a notar las fechas, se empieza a notar el calendario que tenemos de los eventos deportivos y bueno, eso para nosotros es previsibilidad, es trabajo, tanto la hotelería como la gastronomía se beneficia de esto, así que la verdad que son eventos lindos y yo creo que nos visibilizan como provincia, nos visibilizan como destino, así que me parece que es importante para el desarrollo del turismo, sobre todo de este turismo deportivo. ¿Qué capacidad hotelera hay actualmente, de reservas y cuál es la capacidad que esperan para este fin de semana? Estimamos que vamos a estar sobre de un 70 para arriba, seguramente vamos a estar, hoy se sientamos a mitad de semana, yo estimo que la gente, competidores van a estar llegando a partir de esta tarde, mañana y se quedarán hasta el lunes porque bueno, es una competencia que termina el domingo a la tarde, así que estarán la noche del domingo también y ya saliendo el lunes, así que son eventos que tienen entre 3, 4 y en algunos casos 5 noches per noche, así que es muy bueno.